Reggae Music Aire Reggae Style Falta menos para la caída del sol Si las hojas murieran no estarían flotando Y la brisa del tiempo callaría Y espero, solo espero Espero, solo espero La luz se filtra en mi cara El sonido se apaga Y espero, solo espero Espero, solo espero Una vez levantado todavía recuerdo Esta sensación de estar sentado al lado tuyo Y esta emoción de llegar a tus labios Y esta tradición, aunque te acercas y te alejas Sé que termina Ay despierto, quiero volver Pero esta realidad La que nos separa La que nos prepara La luz se filtra en mi cara Y el sonido se apaga Y el sonido se apaga Y espero, solo espero Espero, espero, solo espero Reggae Music Reggae Music Adiós ¡Suscríbete al canal!